Alerta. ¿Cómo detectar un inminente ataque nuclear ruso? Regálame tu comentario, muchas gracias. Mientras la OTAN realiza ejercicios nuclearios, los infiltrados occidentales vigilan las ojivas rusas en busca de cualquier señal de movimiento. En esta foto de archivo del 9 de diciembre de 2020, se lanzó un misil balístico intercontinental con base en tierra desde las instalaciones de Presetsk, en el noroeste de Rusia y ya Vladimir Putin está intimidando con el uso de usar armas desintegradoras en el marco de su ocupación a Ucrania. El 17 de octubre, la OTAN inició en Bélgica una quincena de ejercicios nuclearios denominada Steadfast None. A finales de este mes, la OTAN espera que Rusia realice sus propios ejercicios nuclearios, llamados GRAM, por segunda vez este año. Steadfast None, en el que participan 60 aviones de 14 aliados, incluyendo bombarderos B, 52 volados desde Estados Unidos, es una actividad de entrenamiento rutinaria y recurrente que no está relacionada con el conflicto en Ucrania, sostiene la OTAN. Sin embargo, el contexto está muy lejos de ser rutinario, ya que esta semana la OTAN practicará ataques nuclearios durante el gran conflicto que se está dando y que algunos analistas temen que pueda conducir a una escalada nuclear. El momento puede parecer alarmante, pero los riesgos aún parecen pequeños. Sin embargo, cuanto más retrocedan las fuerzas rusas, mayor será el temor de que su presidente, Vladimir Putin, utilice armas nuclearias en Ucrania, como ha intimidado de vez en cuando. Como dijo el presidente Joe Biden, el mundo se enfrenta a la mayor intimidación de Armagedón desde la crisis de los misiles de Cuba de Mi-962. Al principio de la misma, Estados Unidos pospuso el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3 por temor a que se considerara una escalada. Los ánimos se han ensombrecido desde entonces, y Occidente ha considerado necesario advertir a Rusia de las consecuencias catastróficas que tendría el uso de armas desintegradoras. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que cancelar el Steadfast Non sería mostrar debilidad. Para Hans Christensen, de la Federación de Científicos Americanos, la situación es un ejemplo del libro de escalada, en el que ambas partes quieren demostrar que se toman en serio la disuasión y no pueden rebajarse por miedo a parecer débiles. ¿Recibirá el mundo alguna advertencia si Putin está a punto de llegar al borde nuclear? Probablemente, dicen los infiltrados occidentales. A juzgar por su conocimiento previo de la ocupación rusa, parecen tener una buena visión de la toma de decisiones del Kremlin. En cuanto a los satélites y otros medios técnicos, mucho dependerá de las armas que decida utilizar. Los arsenales de armas estratégicas de largo alcance de Rusia y Estados Unidos están estrechamente vigilados, en virtud del Tratado de Nuevo Comienzo, que limita a cada parte a 1.550 ojivas desplegadas en misiles, bombarderos y submarinos. Y tú mi amigo, ¿qué opinas de esta locura atómica? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias.